Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Graterox y sean bienvenidos a un nuevo video de Vlogs Free Aquí nos encontramos con nuestro subnico acá, un saludito brother Si me escuchan la voz un poco diferente es porque he estado malito, por eso no le subí video ayer Pero ahora estamos aquí activos nuevamente, así que vamos allá El videito de hoy se trata de cómo obtener o cómo conseguir el Saber V2 de Chang Bueno, ahorita soy Chang, así que bueno, aquí necesito tener mi Saber V2 Bueno, ya no tengo V2, pero el método lo voy a decir cómo se consigue Necesitamos, como pueden ver, la maestría no importa, lo único que necesitamos es eliminar a nuestro compañero Que tenga que tener un millón de, bueno, primero tenemos que tener un millón de Bounty Un millón de Bounty o de Honor ya sea, nuestro compañero que tenga un millón de Bounty o de Honor también Y no importa el nivel, solo tienen que tener a la par con el Bounty y el Honor Ya sea, Honor o Bounty Acá le digo a Nico que venga nuevamente para probar test con él y hacerle de nuevo Bueno, para que vean, para matarlo nuevamente Acá le digo si me deja matarlo nuevamente, ya saben Y bueno, acá le comienzo a pegar Pueden ver, acá agarro el Saber y comienzo a pegarle para que vean que no me va a decir nada Ya saben, espero cuando lo maten si le va a decir a ustedes Mi Saber le ha ocurrido algo extraño o algo así por el estilo le va a decir Ya saben, eso fue todo para conseguir tu Saber, pero súper fácil No olvides suscribirte, comentar, dejar tu buen like Y nos vemos en un próximo video Let's go!